Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Aguilar, soy selección Perú de patinaje en la modalidad de INE de Downhill y sí, es un deporte extremo. ¡Vamos Perú! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! Y a finales del mes de diciembre a mí me robaron, me robaron mis patines valorizados en más de mil dólares. Era mi única herramienta de trabajo, con ellos he representado en mi país y he participado en mundiales. Entonces, todo el mes de enero yo estuve pasando por una difícil situación, mi papá se había quedado sin trabajo y mi mamá se dedicaba a la venta ambulatorio de marcianos. Yo veía que mi mamá se esforzaba mucho por vender un marciano. Yo para eso estudio negocios internacionales y a mí se me ocurrió emprender y uso la estrategia de si me compras 15 marcianos, el delivery es gratis a cualquier parte del distrito. Para eso yo cuento con cuatro líneas de sabores. Tengo en tradicionales, en especiales, con stevia y light, que son para personas con diabetes. Este mes o este año, se podría decir, espero recaudar y vender los marcianos suficientes para poder comprarme mis patines y seguir representando a mi país. Y para el próximo año y los años siguientes, quiero sacar mi marca de chupetes y de chups y con el tiempo poder darle trabajo a muchas más personas. Es un proyecto que yo tengo bien ambicioso y me gustaría compartirlo con ustedes. Ojalá de verdad les guste y se animen a probar mis marcianos. Gracias. 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 Gracias.